de parte de la autoridad municipal hombre invita a toda esa gente hermosa que está aquí presente al gran torneo de toros el día de mañana gran jarifazo por allá compadre aquí para seguir festejando al santo patrón así que mis amigos están invitados por parte de la presidencia municipal allá invita a todos a todos ustedes sale que se la pasa bonito ándale pues de parte del amigo de ya el presidente municipal Chucho León sale compadre vamos a la pista de la eso para ustedes oye Javier y esto como se llama la bicicleta marca Benoto pero aquí le vamos a poner la motocicleta ¿verdad compadre? y ese colega el ingeniero de iluminación el banco tres compadre y el uno y así se baila aquí en Santiago Minas sí señor y con el recuerdo ochenta y nueve claro y y y y y y y y Sí, sí, güey Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y esas mujeres Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y nosotros somos Recuerdos Y recuerdos Muchas gracias Gracias